¿Cuáles son las grandes cuestiones de vuestro PNC? Ahora quiero que... Vamos a ir anotando las preguntas, aunque muchas están en el dossier. ¿Qué os preocupa en términos de resultados de aprendizaje? Fijaros que estamos en resultados de aprendizaje. No estamos pensando en el profe, estamos pensando en nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las grandes cuestiones que os preocupan en relación con el PNC? Los grandes ámbitos donde queréis trabajar, donde queréis ver resultados. ¿Estáis preocupados por la oralidad? ¿Estáis preocupados por su capacidad para leer? ¿Por su capacidad para escribir en una lengua, en varias? ¿Estáis preocupados por la capacidad que tienen para moverse entre distintos niveles sociolingüísticos? ¿Con más cortesía? ¿Con menos cortesía? ¿Con más respeto hacia el interlocutor? ¿Con más cercanía hacia el interlocutor? ¿Estáis preocupados porque no son capaces de generar buenos textos? ¿Textos que cumplen con el estándar de un texto científico, por ejemplo? ¿Cuáles son las cuestiones que os preocupan? ¿Qué tipo de dificultades percibís en vuestro alumnado? Evidentemente, en el alumnado hipotético de este centro hipotético que hemos creado. No estamos hablando de nuestro alumnado real, sino en este alumnado arquetílico del centro que habéis creado. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué problemas tienen? Os voy a plantear además algunos retos de diseño. Porque pensar las grandes cuestiones y los problemas serían muy sencillos. Tenéis que escoger dos de estos problemas y asumirlos como propios de vuestro centro. En vuestro centro, las chicas y los chicos, cada vez que hacen una exposición oral, demuestran pocas destrezas para la organización monológica, en público. O problemas con los textos discontinuos. Le pones una tabla o un gráfico, se pierden, no saben convertir ese gráfico en un párrafo. O no saben convertir un párrafo en una gráfica. Baja motivación por el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y esto hace que no se impliquen en las clases. O, atención y enseñanza de la lengua, tres alumnos chinos. Anda, me han llegado los chinos. Yo recuerdo una vez que estaba yo en la Argentina, que nació en Andalucía, y me llamó un amigo mío, orientador, y le dice, Fernando, vente para el centro, ya no te puedes imaginar lo que nos ha pasado. Y le dice, ¿ha venido un chino? Sí. Y le digo, hombre, no te preocupes, cuando llegue el 10 millones. Cuando llegue el 10 millones, ya la tío se habrá descompensado, pero no es uno, tío. Y ahí voy yo con mi marete intercultural, y una marete intercultural, en la que llevo estos casos y tal, y... Y, bueno, en un caso, eso es algo que llegué al otro día. Bueno, pues a nuestro centro han llegado un mes alumnos chinos, ¿vale? Ya han llegado en el mes de octubre, noviembre, y hay que atenderle. O, problemas extendidos importantes de errores ortográficos. ¡Pum! Poca diversidad de tipos de textos en las clases de lengua. Uno de los centros con los que trabajamos, en la provincia de Córdoba, después de hacer una actividad que en Andalucía tiene mucha implantación, que se llama el mapa de géneros, que si luego queréis, en la parte de la actuación, en los cuentos en qué consiste, pues una de las cosas de las que se dieron cuenta, es que los chicos solo leían un tipo de texto. Narraciones. Narraciones, narraciones, narraciones. Bueno, ellos creían que lo importante, añadir más diversidad. O, dificultades para realizar una argumentación, en clase o fuera de clase. Poca presencia de textos digitales. Necesidad de mejorar la fluidez en el uso oral de las lenguas extranjeras. Profesorado poco dispuesto a participar en el PNC. También añadió esa dificultad. Rechazo de los departamentos lingüísticos, de manera específica. Poca incidencia de las actividades de la biblioteca. La biblioteca existe, pero parece que no tiene nada que ver con el PNC. Y finalmente, un problema que parece que no es de PNC, y que ahí está. Yo os lo ofrezco. Gestión y uso del móvil y otros dispositivos electrónicos. ¿Vale? Tenéis todos los retos en el dossier. Tenéis todos los retos en el dossier. Bueno. El resultado del diálogo que comencemos ahora es que tenéis que esbozar. Un número pequeño de resultados de aprendizaje deseados en términos de competencias o conocimientos, pero sobre todo en términos de los estudiantes podrán hacer, en vez de hacer lo podemos cambiar. Si el objetivo es que, como resultado de este primer diálogo, seamos capaces de enunciar lo que los estudiantes van a poder hacer al final de un periodo de tiempo. Que puede ser un trimestre o puede ser un curso. Bueno, pues tenéis escasamente 15 minutos para intentar responder a estas preguntas. Yo voy a ir pasando por cada uno de los grupos y vamos a definir resultados de aprendizaje deseados. 15 minutos. ¿Vale? Paradójicamente, voy a decir un apriorismo, me permití un apriorismo, una generalización y a lo mejor me equivoco. Pero paradójicamente, no estamos acostumbrados a hablar de resultados de aprendizaje a la hora de definir por ejemplo. Es decir, en nuestra cabeza surgen otra serie de objetivos que a veces nos hablan de dónde van a llegar nuestros estudiantes. Entonces, no es fácil esta primera etapa. Hay que tener, bueno, hay que dedicarle un esfuerzo importante. Pero ahora vamos a ver la segunda etapa, la segunda fase. Una vez que hemos definido los resultados de aprendizaje que queremos obtener, vamos a ver qué tipo de evidencias son las que nos parecen deseables para tener constancia de que hemos llegado a ese sitio. Un centro, antes de diseñar su proyecto lingüístico de centro, pues debe recabar información. ¿Vale? Este es el punto de partida. Información que puede provenir de las evaluaciones ordinarias y de apreciaciones subjetivas del profesorado a raíz de su trabajo en el aula. Análisis de productos discursivos de su alumnado. Información de tránsito centrada en lo lingüístico, entre infantil, primaria, primaria, secundaria. Evaluaciones de diagnóstico, pruebas DEL que utilicemos en el centro o similares. Las DEL son las que al Instituto Cervantes sobre el castellano. Es decir, pruebas que podemos pasar. Autoevaluación del alumnado, cuestionario de uso lingüístico para la familia. En fin, todo eso es información previa. Porque de lo que vamos a hablar ahora es de evidencia para los resultados de aprendizaje que hemos determinado. Es decir, ahora tenemos que establecer cómo vamos a obtener datos para saber si han llegado a donde queréis. Y la pregunta fundamental es esta. ¿Qué tareas auténticas van a realizar vuestros chicos y chicas para demostrar que han desarrollado su competencia? Es decir, ¿qué evidencia vais a buscar para esos resultados de aprendizaje que habéis establecido? ¿Cómo lo vais a evaluar? A través de tareas auténticas, tareas comunicativas. ¿Qué otro tipo de evidencias pueden mostrar los estudiantes? Productos discursivos que ellos hacen fuera de la clase. Tipos de textos que ellos leen fuera de clase. ¿Cómo vais a permitir, cómo vais a generar reflexión en los estudiantes acerca de sus aprendizajes? ¿Cómo se van a auto-evaluar? Estas son las preguntas a las que quiero que ahora le dediquéis también un rato de reflexión. Y ahora puede darse la paradoja de que hayáis definido unos resultados de aprendizaje, pero no sepamos cómo evaluarlos. Y quizás tengamos que definir los resultados de aprendizaje. Pero no puede ser que sólo nos planteemos resultados de aprendizaje que sean fácilmente evaluables. Es decir, estas preguntas nos llevan a plantearnos qué tipo de evaluaciones hacemos en el centro. Me permitís contar una anécdota. Hace muchos años me reuní con todos los asesores del ámbito lingüístico de Castilla-La Mancha. Esto ahora es muy sencillo, porque te reúnen con un par de personas y ya lo tienes todo hecho. Pero en aquella época había muchos asesores del ámbito lingüístico. Y bueno, pues nos reunimos en Alcázar de San Juan. Y entonces, era una semana de trabajo, bueno, parte de una semana de trabajo sobre competencia en comunicación lingüística. Y yo les pregunté, vamos a ver, vosotros cuando trabajabais, no, ahora que sois asesores, eh... Esta parada una vez lo dijiste, le bajó un asesor y se fue. Pero es broma, vaya, que los asesores también trabajan. Bueno, pues les pregunto, mira, vosotros cuando trabajabais en el aula, ¿cómo evaluabais? Pregunta sencilla, ¿no? Y entonces, pues se ponen allí en grupo y tal, y después a una puesta en común, venga, ¿cómo evaluabais? Dicía, hombre, Fernando, nosotros hacíamos evaluación del proceso y del producto, siempre considerando las características individuales de cada uno de los estudiantes, paronando el desarrollo contiguo del estudiante a través del ciclo y de la etapa, considerando informaciones externas proporcionadas por las familias y otros agentes externos, que también deben participar en la evaluación, utilizando para ello una amplia variedad de metodologías y estrategias de evaluación que nos permiten obtener datos sobre los cuales nosotros transformamos nuestra práctica y a su vez el proyecto educativo de todo el centro que actúa de continuo sobre el desarrollo de los aprendizajes de estos estudiantes. Y entonces yo dije, claro, ya sé, porque habán elegido asesores, porque son unos mentirosos, y tal. Y le dije, vamos a ver, ¿hay ambiente infantil en la sala? ¿Cómo se evalúa el infantil? Observación directa. Observación directa. Yo que he tenido niños de infantil, vosotros que sois muy jóvenes, pero a lo mejor alguno ha tenido niños de infantil. ¿Habéis tenido niños de infantil? Vuestros niños no llegaban a... Al final del trimestre te traían una carpeta con todos los trabajitos que habías hecho que tú cogías y la mirabas. ¿Qué bien hace el trazo? Recuerdo esas carpetas las guardabas y cuando el niño se hacía adolescente lo tiraron todos. Hay que verlo que te has convertido con lo que tú cometías el infantil. Que tú recortabas como nadie. Y ahora mira tu día cómo te pasa. Es decir, observación directa, manejo del portafolio, análisis de producciones. Bien. Y ahora, primario. Ya no os pregunto porque... Para no hacer sangre. Pero en primario, por ejemplo, muchos compañeros me cuentan que la carpeta o portafolio se convierte en el cuaderno. Que es como una especie de presión putre del portafolio. Yo he evaluado los cuadernos. Y me damos, bueno, vale. Y después de un saludo también de cuando mi niña entró en primero de primario. Y un día me llega y me dice papá, hoy he hecho la ficha. Y digo, hombre, pero tú la ficha la harás todos los días. La harás mucha ficha. Y dice, no, 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 papá. Dice la maestra que hoy vamos a hacer la ficha. Y yo pensé, digo, será la policial, ¿no? Porque con ese énfasis. Y como la maestra era amiga mía, después ya no, pero antes sí. Y yo le digo, niña, ¿la ficha qué? Y me dice, la ficha es la ficha. La ficha es la ficha. Un control, un control. Y sacando un examen. Porque los niños hay que prepararlo haciendo examen. Le me chiquitito. Y digo, hombre, te agradezco que lo prepare para la selectividad desde primero de primaria. Porque después tú se acelera y ya me llega mal preparando. Entonces, desde primero de primaria estuve haciendo el examen de que la vas a hacer feliz. Y esto cuando va avanzando, pues los mecanismos de evaluación se van perfeccionando hacia el examen escrito. El uso de perfeccionar es un eufemismo, claro. O no es un meidonía. Y cuando llegamos a secundaria, esto ya está solucionado porque ya... ¿Hay atender secundaria? Pues no levantéis la mano. Bueno, en nuestra cultura, no en vuestras clases, que yo he estado viendo y vosotros sí que sois la calidad. Pero en nuestra cultura, toda esta... Podríamos llamar continuo de evaluación, se simplifica un poquito. Pero el resultado de esta simplificación y de que nosotros básicamente, a medida que el chico va a cien o se mayor y ya cuando llega a la universidad, el que digo, y lo que hacemos de utilizar exámenes escritos, es que cuando nos ponemos a diseñar algo como el proyecto lingüístico de centro y pensamos en términos de resultados de aprendizaje y decimos ¿y cómo lo vamos a evaluar? Pues resulta que hemos reducido tanto este posible continuo que no tenemos estrategias para obtener datos. Pero el proyecto lingüístico de centro, como nos plantea la pregunta de ¿y cómo vas a ver eso que te has propuesto? Pues nos plantea también en el dilema de ¿qué tareas auténticas comunicativas realizan nuestros estudiantes? ¿realizan ensayo académico? ¿o se plantean pruebas, cuestionarios, observación? Es decir, ¿cómo evaluamos en nuestro centro? Esa es una pregunta implícita, oculta, detrás del proyecto lingüístico de centro. Bueno, pues ahora, con mucha calma, vamos a pensar cómo queréis obtener evidencias acerca de los resultados de aprendizaje que vosotros mismos habéis establecido. y después ya pensaremos cómo los trabajamos. Pero ahora, tenéis que pensar cómo vais a obtener datos para saber si habéis logrado eso que os habéis propuesto. Esta vez sí, solo 15 minutitos. ¿Vale? Solo una ronda. Lo único que hace falta es poner el movimiento de la CCL a través de una estrategia así, los TIP, considerando las aportaciones de la ICLE siempre en la adquisición de L1 y L2, también con los chicos de NEAE, pero valorando la influencia, la incidencia de la CIP en el PEE o en el desarrollo de PEE. ¿Vale? Bueno, evidentemente hay muchas siglas, mucho acrónimo en nuestra profesión. Y todas ellas, además son importantes y válidas. Desarrollo de la competencia de publicación lingüística, tratamiento o currículo integrado de las lenguas, aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, estrategia de desarrollo de segundas lenguas, tratamiento de la diversidad, de la diversidad, uso de la actividad, los programas educativos europeos. Hay una estrategia que en proceso formativo digamos largo, no este, que es muy de hola, ¿qué tal? Y a las dos y media me voy para mi casa. Pues que nosotros hacemos mucho énfasis en ello. Es muy importante que el centro valore su historial. Antes compañero, no te he preguntado un nombre antes, espera, yo soy, yo soy. Yo soy hablaba de esta idea de inteligencia colectiva, de experticia colectiva. Bueno, pues lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a un centro para hacer PTC es decir, ¿qué han hecho haciendo estos años? Vamos a valorarlo. Vamos a valorarlo. Y le decimos, mira, ¿por qué no te preguntas qué incidencia ha tenido alguna de estas estrategias que, bueno, que están recogidas en acrónimos en relación por las cuatro grandes destrezas clásicas? ¿Vale? Es decir, auto-evalúate. Decidme que estoy trabajando, que no pongo el teléfono. Entre el librador y que me hagáis servidito yo que me pongo la agua porque no me estáis echando un piropo, ¿sabes? Creo que este punto es muy relevante, pero no lo vamos a hacer otro, porque estamos en una simulación y no tendría sentido. Pero en el centro sí. Es decir, el centro tiene que analizar antes de definir nuevas actuaciones las actuaciones que ya ha realizado su historial y tiene que pensar sinceramente qué incidencia real ha tenido sobre el desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Entre otras cosas, porque es importante definir que hay actuaciones que inciden de manera más clara, más directa y más a corto plazo en las competencias que otras. La maleta viajera, libros que van de una casa a otra tal, ¿eso tiene incidencia en la competencia? Puesta decir que no, ¿verdad? ¿De un día para otro? No. Porque está vinculado con elementos de la competencia porque además hay animación a la lectura, que uno se pone a escarbar pero resulta que acaba incidiendo en la ortografía o es autoépica pero es un proceso lento. Un taller de escritura, ¿tiene incidencia en la competencia? Sí. ¿A corto, medio o largo plazo? Bueno, pues ya estamos en el corto, medio o plazo. El feedback que proporciona el profesor cuando el feedback ha sido profesionalmente bien pensado, ¿tiene incidencia en la competencia? ¿A corto, medio o largo plazo? Bueno, pues este tipo de preguntas creo que profesionalmente es interesante que nos la hagamos. Os pido disculpas si no lo hacemos aquí en este contexto de simulación pero de verdad que creo que es un elemento interesante en el proyecto lingüístico de CENES. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Seamos serios y preguntémonos qué incidencia ha tenido la competencia de nuestro alumnado. Y ahora una pequeña explicación antes de ponernos a pensar en actuaciones. Veréis, cada vez parece más interesante el concepto de comunidad de práctica que es un concepto realmente antiguo. Una comunidad de práctica es un grupo de personas que tienen una responsabilidad, unos problemas y piensan juntos unas soluciones. Ese pensar juntos que es un proceso de aprendizaje ocurre en situaciones formales como esta pero sobre todo en situaciones informales. ¿Cómo aprende uno a ser profe de 10 no sé cualquiera de vuestros centros? En un curso hola, bienvenido, te vamos a hacer profesor del instituto Bilbao. Pues no, a nadie le dan cursos para hacerte profes de ese instituto. Pero sin embargo cuando pasa un tiempo los profes de ese instituto han de alguna manera interiorizado la cultura de un centro. Bueno, son procesos de aprendizaje informal, razonablemente bien descritos en algunos casos. Bueno, ¿por qué os digo esto? Pues porque cada centro es una comunidad de práctica y genera soluciones genuinas a problemas que a veces son compartidos con otras comunidades de práctica. Este es el nivel 1. Pero es que hay otro nivel 2. Y es que en nuestro caso por nuestra particular historia cada materia representa en sí mismo una comunidad de práctica que busca soluciones a problemas a veces compartidos con otras comunidades de práctica. Es decir, mi padre era maestro en primaria de matemáticas. Era especialista en matemáticas y tal. Por eso yo me hice la lengua. De hecho, se ha hecho. Y yo recuerdo que mi padre siempre venía a casa diciendo los niños no tienen problemas con los problemas matemáticos, con el pensamiento matemático. Los niños tienen problemas con los enunciados de los problemas matemáticos. Les comentaba antes a las compañeras un agricultor palentino intercambia 12 bobinas de hilo trenzado a un precio de 12 euros. Si en lugar de intercambiar 12 bobinas intercambia 24 ¿cuánto dinero ha ganado? Y el niño te dice ¿Palentino qué es? ¿Como los hábitos van vacíos? ¿Es sucio? ¿A justicio así? Es que el cerebro tiene la mala costumbre de que no va a donde quiere el profe. No, mira, tú apuntas 12 euros y el niño apunta 12 euros sí, pero ¿Palentino qué es? ¿Vale? Porque el cerebro es así. ¿Vale? Los profes de matemáticas les gustaría que no, no, lo importante es apuntar los datos y el cerebro se queda palentino, palentino, palentino. y dice bobina de higo trenzado y dice bobina de higo trenzado ¿esto qué es? Vosotros reís porque creéis que el ejemplo es inventado pero si queréis saco la presentación de casos auténticos de la escuela de mi niño y no sé cuándo te parte la visión cuando vine a que he hecho lengua empecé con esa serie además que era mi mamá me mima el mulo olía el mulo malo olía el horno por eso era escuela de mi niño pues ya tengo un catálogo que hasta las cuatro si queréis bueno el profe de matemática quiere que sus chicos comprendan lo que tenemos es que pensar mira tú estás buscando una solución a un problema que es compartido con todos los demás pero en su materia buscan la solución bueno pues me permitidme decir algo contracultural ¿vale? una reflexión sobre la lengua todo el profesorado no es profesorado de lengua resulta que nos hemos pasado por los últimos diez años diciendo todo el profesorado es profesorado de lengua que de hecho se pasa una traducción del inglés que fueron los primeros que se inventaron con el movimiento del idioma del language across the curriculum ¿no? todo el profesorado es profesorado de lengua pues mira yo creo que no yo creo que no yo creo que el profesorado es profesorado de su materia de su materia pero no porque lo diga yo sino porque él lo siente porque ella lo siente e intentar convencerle de que es profesor de lengua me da la impresión de que es una tarea en la que ya hemos fracasado es un cambio cultural tan grande que una comisión de PNC no va a tener éxito yo creo que es mucho mejor decirlo así mira efectivamente eres profesora de biología estoy de acuerdo contigo eres la mejor representante de la comunidad de práctica de las biólogas y los biólogos que tenemos en este centro si pudiera porque cambié de Dios no si tú eres representante genuino de tu comunidad de práctica no queremos que seas profe de lengua queremos que sientas que eres el abanderado o la abanderada de tu comunidad de práctica pero claro cada comunidad de práctica tiene sus propios usos discursivos maneja la lengua común de una manera determinada gente de matemáticas habla de una manera determinada igual que los profes hablamos de una manera determinada no sé si tenéis algún amigo que no sea profe se me ocurre o alguien siempre es tan típico raro que tiene un amigo que es yo que sé policía los maestros suelen obtener amigos maestros matíos maestros hijas maestras mi hija es maestra tiene 12 años tiene una cara de maestra que yo se lo digo yo le he regalado fonendoscopios ordenadores pero ella está en peñal ese maestro y tal cuando hablamos con esta gente nos dicen los maestros que hablan muy raro o digan mano así cuando estamos viendo el fútbol que le como corre ese mes y tal bueno cada materia tiene su propio discurso su propio léxico sus propios tipos de texto y nosotros no queremos que enseñe el lengua no queremos que enseñe el lengua lo que si queremos es que enseñe el discurso propio de cada materia porque yo no lo puedo hacer yo soy de inglés no sé escribir como un biólogo lo puedo intentar imitar pero no me sale no conozco sus claves discursivas no conozco su léxico no sé lo que es cada cosa aprendí la semana pasada lo que son los unidarios empezado por C algunos de vosotros saben que son los unidarios eso cuando lo han inventado porque cuando yo era chico los unidarios no existían tú se sabe lo que son un grupo de animales un grupo de animales pero podemos definir un poco más porque no sé exactamente cuáles son alguien lo sabe los unidarios que suena unidarios unidarios ¿no? niña lo sabía la semana pasada ya no porque ya lo sabía la semana pasada ¿vale? pólipos y medusas ¿vale? unidarios ¿yo cómo voy a escribir como un representante de esta comunidad de prácticas si es que no tengo ni idea? no es mi ámbito de conocimiento es decir si yo pienso en términos por ejemplo con una expresión muy sencilla de campo semántico no sé esta pieza léxica de los unidarios ¿vale? no sé a dónde encaja por tanto ¿cómo voy a aspirar a escribir un texto? y mucho menos a enseñar a escribir un texto como parte de esa comunidad de prácticas entonces yo no quiero que los profes asuman que son profes de lengua yo quiero que asuman que son representantes de una comunidad de prácticas y que las matemáticas tienen su propia lógica discursiva que la física la química que todo tiene su propia lógica discursiva y ahí es donde tenemos que incidir miren enseñe a tus chavales a que escriban un texto científico porque como estamos en primaria o en secundaria no sabemos hacia dónde caminarán es interesante que sepan escribirlo que sepan leerlo que sepan entenderlo oralmente bueno pues para tú poder ser el guía hacia tu comunidad de prácticas es importante dos cosas primero toma conciencia de los usos de tu comunidad de prácticas los textos de los libros de ciencias naturales son distintos a los de ciencias sociales pero son muy distintos a su vez de los textos de otras áreas bueno pues toma conciencia de cómo son tus textos ¿vale? de cómo usas el vocabulario de cómo lo explicas de cómo lo tratas toma conciencia y a partir de ahí piensa que tienes que cambiar algo de tu práctica que no digo que haya que cambiarlo pero quizás haya que cambiarlo yo creo que este discurso es más comprensible desde la perspectiva de los compañeros son matices pero yo creo que son matices importantes el discurso de todos los profes somos profes de lengua creo que no es valio voy a permitirme que haga un paréntesis entre otras cosas porque los profes de lengua dentro de cuya tradición yo también me encuentro al menos no tenemos por qué estar tan orgullosos de lo que significa enseñar lengua porque nos ha costado quitarnos la hipotaxis de encima bueno, bueno, bueno lo que nos ha quitado tenemos ahí la hipotaxis es decir si yo no explico cómo se analiza la subordinada de verdad que es que no han enseñado lengua no saben escribir pero la subordinada saben analizar o sea, a lo mejor alguno alguno me está poniendo nervioso es importante que lo procesen yo quiero que sepan analizar una relación hipotáctica sí pero sobre todo quiero que aprendan a escribir un texto de verdad que quiero primero que aprendan a escribir un texto y después que sepan analizar que sepan lo que queráis ¿vale? es decir la atención a la forma es una vía para llegar a la comunicación la reflexión metalingüística es una vía para llegar a la comunicación el conocimiento de la lengua es una vía para llegar a la comunicación entonces cuando hemos estado diciendo todos los profes son profes de lengua los compañeros no los entendían porque lo que veían en muchos casos en nuestras prácticas era reflexión metalingüística atención a la forma análisis sintáctico entonces no nos entendían creo que hay que decirle claramente Quillo yo quiero que seas profe de física pero tienes que explicarle a tus chavales cuál es tu léxico y tienes que mejorar tu manera de enseñar el léxico porque no enseñas por transmisión de pensamiento sino que tú hablas de unitarios y de otras palabras que no entiende nadie pues tienes que mejorar cómo trabajar en vocabulario bueno pues desde esa perspectiva el TLC es la búsqueda de puntos en común entre los profesionales en los dos casos que ya hemos dado he intentado en cada uno de los momentos hacer mucha insistencia de tenemos que hacer que los compañeros comprendan que hablamos de resultados y de evidencias de resultados porque queremos hablar su discurso no el discurso de la gente de lengua bueno pues ahora vamos a hacernos preguntas ya concretas acerca de cómo obtenemos resultados a nivel macro ¿qué relación hay entre las áreas lingüísticas? es decir ¿esa idea que tanto se trabaja en Euskadi de tratamiento integrado de las lenguas en vuestro centro tiene valor? ¿está funcionando? ¿o seguimos explicando tres, cuatro veces distintas qué es una descripción? os lo explicamos una vez porque hay ciertos elementos que tienen carácter casi universal entonces ¿qué relación hay entre las áreas lingüísticas? ¿cómo se trabaja la competencia en comunicación lingüística en las áreas no lingüísticas? ¿qué relación hay entre las áreas lingüísticas y las no lingüísticas? ¿cómo se trabaja la competencia en comunicación lingüística en las áreas lingüísticas? preguntas macro preguntas macro que tenemos que responder oye ¿en las áreas lingüísticas qué estamos haciendo? ¿en las áreas no lingüísticas qué estáis haciendo? ¿qué relación hay dentro de las áreas lingüísticas? ¿qué relación hay entre las áreas lingüísticas y las no lingüísticas? pero las macroestrategias que tenéis recogidas en el dociret en realidad lo que apuntan es a preguntas más micro ¿cómo se trabaja la oralidad en el ámbito? ¿cómo se trabaja la destreza en lectura y escritura? ¿cómo se personaliza el aprendizaje? ¿cómo se lanúa la competencia en comunicación lingüística? antes me preguntaba una compañera ¿pero hasta ahí tiene que llegar el proyecto lingüístico en el centro? pues depende de lo que queráis conseguir si queréis conseguir resultados pues sí si lo que queréis es tener un documento pues entonces no pero tú tienes que llegar a mira ¿cómo se trabaja? ¿y qué queremos cambiar? y después otra serie de cuestiones también macro que son importantes dentro del proyecto lingüístico ¿cómo se atiende a la universidad? desde una situación de bilingüismo en la que queremos además promover todas las lenguas ¿cómo se define el plan del estudio de biblioteca? esto lo hace poco en un centro que ha tomado la decisión de que el centro pivote alrededor de la biblioteca lo cual es de práctica revolucionaria porque la biblioteca es un apéndice que teníamos en los centros un depósito de libros y este centro le dice no, no el centro es la biblioteca y alrededor de la biblioteca pivota digamos metafóricamente las aulas pero también pivota el patio y los pasillos y las actividades transescolares y en nuestro centro la biblioteca es el eje para todo esto ¿vale? este centro el eje alicente además pronto sacaremos un pequeño informe sobre él resulta que la biblioteca es la que lo mueve todo es como el pulmón que le va dando oxígeno a todo biblioteca multilingüe biblioteca que trabaja las distintas destrezas biblioteca igual que tenemos la idea de centro abierto pues la biblioteca la idea de biblioteca abierta que la biblioteca no cierra en ningún momento a la biblioteca se va cuando se está en la hora de clase si hay que encontrar ciertas cosas si hay que recurrir a ciertas cosas ¿qué uso se hace de las TIC? ¿qué participación se tiene en programas de internacionalización? ¿o cómo se abre el centro y el aula al entorno? de todas estas preguntas pues pueden surgir posibles actuaciones la biblioteca me parece que es uno de esos espacios que el proyecto lingüístico de centro tiene que revisar no lo digo como obligación es decir es un error lo que acabo de decir porque me ha puesto como condición no deciros qué tenéis que hacer pero sí realmente reconozco que creo que la biblioteca tiene más potencial de lo que estamos sacando de ello biblioteca para trabajar múltiples lenguas biblioteca como espacio de trabajo para las materias biblioteca para gestionar eventos de carácter académico biblioteca abierta biblioteca para el co-working es decir para que los chicos se reúnen allí a trabajar juntos bueno creo que el PLC tiene que conducir en algún momento de su desarrollo a repensar la biblioteca del CERN igual que el PLC tiene que conducir en algún momento de su desarrollo a plantearnos que el aprendizaje está vinculado con la actuación con el verbo hacer y no con el verbo escuchar y no con el verbo memorizar he creado esta cita de David Perkins un libro que me parece muy interesante desafortunadamente no está traducido al castellano que se llama Making Learning Home que habría que traducirlo así como hacer el aprendizaje global pero la palabra global está tan manida en nuestra lengua que yo diría hacer el aprendizaje completo total holístico es un libro interesante David Perkins es del equipo hay cuatro grandes investigadores en el equipo vinculados con proyectos Spectrum y otros en Harvard el más conocido quizás es Howard Gardner por las inteligencias múltiples en realidad me parece el más flojo de todos ellos y hay bueno uno de esos cuatro investigadores destacados uno de ellos es David Perkins ¿vale? Perkins en realidad es experto en inteligencia artificial desde hace muchos años se dedica a la educación y en este libro pues él desarrolla un planteamiento didáctico que me parece muy interesante y en realidad voy al principio dice venga ¿tú quieres saber si se están enterando? pues que hagan algo no sé si veía ahí la serie de Doctor House ¿me acordáis de Doctor House? este médico que era así tan cascarrabia y tal pues tenía dos frases que decían todos los capítulos en todos los capítulos punción lumbar muy bien y a partir de ahí para destacar para descartar si era lupus que en España el lupus no había llegado hasta que llegó House y lo otro es que decía siempre el paciente siempre miente siempre miente bueno pues nuestros chicos también bueno ¿os habéis enterado? yo descubrí hace poco que mi hija había aprendido el algoritmo de las raíces cuadradas la cosa vamos que yo reconozco que enseñéis porque es que sin eso no sé cómo vamos hermano voy a poner ahora una raíz cuadrada para que la hagamos dos juntos y nos vamos por tierra y dice bueno pues ella como todos nosotros ha aprendido el algoritmo de las raíces cuadradas que yo pregunté en Twitter ¿puede alguien explicarme para qué se aprende el algoritmo de las raíces cuadradas? y un amigo mío me dijo ande hambre pero eso es otro tema el caso es que ella memorizó el algoritmo o sea tenía una serie de actividades en su cuaderno raíces cuadradas todas bien le digo Morena ¿qué te cagas en esa la raíces cuadradas y las potencias? muy bien vamos a trasladar las potencias que creo que la raíces cuadradas lo tienes todo bien esto está dominado ¿tú entiendes la raíces cuadradas? me dijo sí bueno venga vamos a hacer esta raíz cuadrada por bici no tenía ni idea ni idea ella y toda su clase la habían copiado de la pizarra es decir un desastre un desastre me dice no acá no sabemos hacer ninguna raíz cuadrada pero bueno bien nosotras somos felices como en este concepto de línea moderna que básicamente feliz y tal pues no tenía ni idea bueno no tenía ni idea porque si le preguntamos al estudiante ¿habéis comprendido? sí bueno pues la medida de la comprensión en la actuación bueno os pongo esta cita porque no puedo evitar pues mencionar que creo que el proyecto lingüístico de centro de algún modo está vinculado con la aparición de proyectos o de tareas en nuestro centro los proyectos hablan el discurso de la comunicación en nuestra estrategia tradicional de enseñanza esta que estoy poniendo funcionamiento ahora pues no es una estrategia comunicativa muy poderosa porque estadísticamente al menos un 10% de vosotros está pensando tengo que ir al Mercadona a comprar boquerones los poquitos estos del bosque verde que son tan buenos para el suelo que lo dejan con un brillo es decir un 10% de vosotros cuando yo hablo no está aquí su cuerpo está aquí pero no su mente bueno pues los chicos pasa igual pero al 90% el 90% de los cuerpos han venido sin mente y se han levantado y tal alguno se ha peinado en segunda vez no y así pero no tienen los cuerpos y nosotros hablamos a los cuerpos pero no hay nada dentro no se están engegando la instrucción directa que es esta manera de enseñar tiene una eficacia comunicativa muy pobre porque en realidad en ningún momento hace bueno el aprendizaje basado en el proyecto genera interacción entre ellos generación con el profe interacción con agentes externos y tiene una serie de valores que no puede poner en funcionamiento dentro de un proyecto lingüístico de centro solo cuatro diapositivas acerca de a qué me refiero por trabajar por proyectos trabajar por proyectos por en función una serie de tareas que conducen a la elaboración de un producto final y ese producto final hablamos de producto es decir material en nuestro caso discursivo real horario escrito en el C anteciente la asesora tiene pero ese lado es que te tienen que venir a ti a buscar o sea no es esa culpa pero si no te quedas aquí no, no tú a quien te la ha llamado oye en el C están prohibidos los móviles o no? no en este en este nuestro no lo comentamos incluso bueno básicamente hablamos de cuatro grandes tipos de proyectos ¿vale? proyectos de investigación hay un PNC que es el más conocido como me diré que es vuestro instituto están prohibidos los móviles vamos a llegar a las manos a las manos vamos a llegar hay un PNC andaluja y el Mirador del Genil que pivota íntegramente en torno a este concepto es decir ¿cómo enseñamos el Mirador del Genil? a través de proyectos de investigación que provocan integración en el aula que provocan lectura significativa escritura significativa y a partir de ahí todo se desentatiza ¿vale? pero no solo hay proyectos de investigación proyectos de creación artística y juego proyectos de aprendizaje emprendimiento que queráis llamarlo proyectos de aprendizaje servicios nosotros hemos intentado resumir que significa trabajar por proyectos en un flujo de trabajo y os enseño para que veáis como incide en el desarrollo de la competencia comunicativa este sería nuestro flujo de trabajo empieza por una entrada que solo consiste en motivar a la gente en engancharme ahí me gusta decir que el gran reto de la escuela del año 2015 noviembre de 2015 el gran reto nos enseñó contenido eso va después el gran reto es engancharme engancharme porque ellos están en otro nivel están en nivel Minecraft o en nivel GTA o en nivel es decir ellos se han enganchado a algo cognitivamente mucho más poderoso que lo que hacen que son los videojuegos que es otra realidad y nuestras clases de partidas les parecen aburrían a todos no a uno a todos ¿vale? pues el inicio del proyecto es generar motivación claro ¿cómo se genera motivación? creando una narración creando un escenario convenciéndoles de que son personajes de algo que va a ocurrir y planteándoles un desafío vamos a lanzar un cohete al espacio y a partir de ahí son tú vamos a a criar dísteros en la clase ¿se pueden criar dísteros en la clase? ¿dísteros? ¿sí? yo soy madre de Maracatones a mí son dísteros y tengo una de las frutas bueno vamos a ver si se puede criar la mosca de la fruta en la clase y vamos a estudiar el ciclo de la vida con la mosca de la fruta vamos a ver si oye el akisaki ¿qué tipo de comida japonesa es? estos tres son proyectos reales ¿vale? el de la mosca aquí fue genial porque una de las niñas de la clase que lo desarrolló después se me acercó y le dijo maestro llevo dos meses sin comer pescado y le da con el cojín es decir le planteas un desafío y generas implicación y el desafío es el que le da coherencia el que le da significado al proyecto y a partir de ahí fijaros que dos procesos son los que generan el movimiento de un proyecto en primer lugar buscar información ¿dónde? primero dentro de los propios estudiantes hay mucha gente que cree que lo de los conocimientos previos es aquí al principio yo creo que no porque yo nunca que voy al cine me encuentro a la portera y dice un momentito antes de entrar ¿conoce usted cuál es el ritual de apareamiento del país basco? no no puede ver los ocho apellidos los pasos usted no tiene conocimientos previos si lo imagináis que al tener una novela te aparezca un cuestionario pues otra vez se lo hacemos vamos a estudiar Grecia cuestiones previas ¿has estado alguna vez en Grecia? y claro te preguntan eso y tú ya tienes unas ganas de estudiar Grecia que te mueves no yo creo que eso es parte de la búsqueda de información mira este es nuestro desafío ¿vale? este es nuestro desafío hay un centro en Grecia que necesita nuestra ayuda tienen este tal tal le planteamos un problema bueno un momento pero que sabemos nosotros de Grecia y entonces empezamos a buscar información dentro de nosotros fuentes primarias fuentes secundarias acudiendo a informantes a través de la red y esa información después hay que procesarla que ahora los modernos le llaman eso curación de contenido es decir hay que utilizar distintas fuentes hacer lectura multimodal cambiarle los formatos para comprenderla y leerla críticamente porque creo que la aprendizaje basada en un proyecto puede llegar a ser en algún momento del desarrollo plurianual del PTC un factor potente porque los proyectos tienen una parte muy 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 importante de gestión de la comunicación oral y escrita a través de la red y presencial es decir mediada o presencial a partir de ahí por lo que hacemos es resolver el problema que hemos planteado y producir algún tipo de producto que nosotros además enfatizamos que hay muchos posibles artefactos digitales que es interesante que profundicemos en ello creación de ebooks infografías mapas mentales etcétera etcétera y acabamos con la difusión donde se presenta el producto a la comunidad que puede ser la comunidad escolar por lo que sexto de primaria lo llevan al primero de primaria los de secundaria se representan a los de los chilleratos etcétera y fijaros que no he hablado de la evaluación en ningún momento porque la evaluación no aparece aquí la evaluación extraversal es decir aquí tomo datos para saber si hay algún problema aquí tomo datos para ver si la cosa fluye aquí tomo datos para ver si tenemos información aquí tomo datos para tomo datos tomo datos y esa es mi vía de evaluación una evaluación dinámica no una evaluación estática puntual aquí al final yo ya he dejado utilizar el concepto de evaluación continua porque se permitió en algún momento que no sé cómo ha sido pero la primavera se ha acabado porque ya no hacemos evaluación continua hacemos evaluación continuada leía anoche precisamente un texto de Giner de los Ríos un texto que me lo debía haber traído solo por el gusto de enseñaros sobre los exámenes y decía no puede ser que el niño cada día tenga un examen es que no es forma de aprender tener todos los días un examen entonces decía tenemos que buscar mecanismos para ver si fluye el aprendizaje que no implique él no lo dice con estos términos de ansiedad pero yo sí que no implique los sumidores de ansiedad que implican nuestros exámenes escritos sumidores de ansiedad para tener muy poca información esto es otro tema pues simplemente deciros que bueno en mi grupo de trabajo tenemos un canvas que es también un neologismo para decir una herramienta de diseño una herramienta para diseñar proyectos ¿vale? este canvas para el diseño de experiencia está colocada en la red lo podéis coger manipular cambiar o si queréis que os ayude a diseñar proyectos la idea es muy sencilla siguiendo el esquema también que hemos utilizado hoy dime dónde quieres llegar dime cómo lo vas a evaluar y dime cómo lo vas a hacer y no te olvides de valorar pues los recursos las herramientas los agrupamientos e incluso cómo lo vas a difundir ¿vale? pero este no es el objetivo de la sesión de hoy por eso paso de puntillas sobre y por último es decir hemos hablado de qué tipo de actuaciones macro y micro puede contemplar el PNC hemos hablado de la posible importancia de la aprendizaje basado en proyectos para el PNC y por último bueno y por último puede que todo esto implique la necesidad de seguir pensando en términos de formación ¿vale? yo cada vez hablo menos de la palabra formación me parece que hay una metáfora implícita que no me acaba de gustar que yo a veces he contado como la metáfora del tomate verde ¿vale? acudimos a los espacios formativos como tomates verdes o nos llaman como si fuéramos tomates verdes que tienen que madurar y entonces los berlichebudes son como invernaderos llegas te metes tres horas en el invernadero y cuando sale y cuando sale entonces ya no voy voy un modelo diría petado ¿vale? yo estoy formado ya estoy ¿vale? entonces estoy buscando pues capacitación o otras palabras que vienen a decir mira yo sé muchas cosas pero no he pensado lo suficiente sobre este tema me voy a poner a pensar sobre este tema y entonces decido si necesito más libros más artículos hablar más con mis compañeros o un agente externo que me dé algunas claves ¿vale? en ese sentido hablo de formación por eso lo he puesto entre interrogaciones no tendría mucho sentido un PLC que lleve implícito y para esto necesitamos 60 horas de formación con un agente externo que nos arde de comprensión lectora no hay nadie en el centro que sepa algo sobre comprensión lectora no podemos generar una dinámica de trabajo que llegue a acuerdos concretos acerca de qué significa comprensión lectora en el centro yo esto no me lo creo no me lo creo por eso lo he puesto entre interrogaciones ¿vale? porque creo que hay que repensar nuestras estrategias formativas en profundidad en profundidad ¿vale? bueno tenemos ahora 15 minutos ¿vale? 15 minutos para algo bueno porque de alguna manera cierre lo que hemos estado haciendo ¿qué actuaciones en el aula en el centro promoveríais para que se puedan dar los resultados de aprendizaje que vosotras mismas que vosotros mismos habéis diseñado es decir ¿qué actuaciones vamos a poner en funcionamiento? ¿vale? pero considerad que ya habéis establecido los mecanismos de evaluación así que las actuaciones tienen que estar alineadas con los resultados y los mecanismos de evaluación que habéis establecido 15 minutos para que debemos vueltas a este asunto ¿vale? no es una tarea sencilla elaborar el PDC y no podemos estar pensando lo hacemos este año y ya bueno es un esfuerzo es un esfuerzo que ocupa varios años de desarrollo veréis no vamos a hacer la línea del tiempo porque en esta simulación que estamos haciendo no tendría mucho sentido pero sigamos a hacer un último momento ¿vale? os voy a pedir un favor pero tenéis que hacerlo rápido ¿vale? os voy a pedir que os numeréis dentro del grupo en casi todos los grupos hay 6 personas pues del 1 al 6 numerado venga numerado ¿sí? 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 ¿ha sido fácil? ¿competencia matemática? ¿sí? el 1 al 6 estupendo estupendo ¿vale? bueno ¿qué vamos a hacer ahora? bueno pues ahora vamos a presentar el PDC a nuestro claustro es decir la comisión del PDC a través de un vocal o de una vocal va a pesar va a presentar el PDC al claustro y le propone al claustro que utilice esta matriz de feedback es decir el claustro tendrá que exponer aquello que piense que son puntos fuertes de la propuesta realizar críticas constructivas plantear las preguntas que surgen o incorporar nuevas ideas bueno ahora voy a pedir una cosa muy sencilla y es que la persona número 3 de cada grupo ahora hace conmigo y más de uno está pensando no ¿y este tío por qué ha dicho que yo soy el 3? ¿quién la va a potestad este de decir 1, 2 y 3? bueno pues la persona número 3 va a cambiar de grupo y va a ser el vocal y le va a contar al claustro su perece es decir mirad estos son los resultados que queremos obtener estas son las evidencias que queremos manejar y estas son las actuaciones que planteamos y el claustro y el claustro va a utilizar esta matriz para plantear puntos fuertes críticas preguntas nuevas y demás como podéis comprobar por vuestros relojes he traído receuta genuinamente que yo os pongo un precio razonable si queréis un igual etc. etc. tenemos 10 minutos para esta actividad 5 minutos para la exposición del vocal 5 minutos y 5 minutos para el feedback del claustro ¿vale? si el vocal entiende que el claustro se sale de alguno de estos 4 elementos lo puede decir mirad no entiendo eso que es una pregunta una clínica obstructiva un punto fuerte nueve ideas o mala leche con la que tú has venido hoy lo dice así de claro ¿no? porque estamos trabajando en un contexto profesional mira, este es el feedback que busco a un poco ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es rotar ¿vale? vamos a rotar ¿vale? entonces por ejemplo como estáis muy cerquita número 3 de aquí se viene a este grupo número 3 de aquí se viene a este grupo número 3 de aquí se viene a este grupo número 3 se viene a este grupo sin tirar la cámara número 3 se viene a este grupo número 3